Bien, continuamos con otro ejemplo, vamos a cerrar todo, cerrar todo por acá, perfecto, nos vamos a hacer el controlador, por acá, o por acá, va a estar el controller, vamos a crear uno nuevo, java class, le vamos a llamar path variable, controller, enter. ¿Se acuerdan que les dije que había otra forma de enviar parámetros a nuestra aplicación, pero mediante la ruta? Ya vimos la forma de urele, enviar parámetros típicos del query string de la ruta urele, parámetros del request, pero acá son parámetros de la ruta, que es parecido, es decir, al final sirve para lo mismo, que es enviar datos a nuestro controlador, a nuestra aplicación. Vamos a anotar con rest controller, acá lo tenemos, también le podemos colocar un request mapping, una ruta base, como siempre, api, slash, api var, ya, eso. Luego vamos a tener métodos, getMapping, getMapping, enter, con la ruta, por ejemplo, bus, con esa ruta, entonces api var bus, public param dto, uno solo, dto, ¿se acuerdan? Importamos, recuerden que el param dto tenía solamente el atributo message, ya, entonces le vamos a llamar bus, o nombre que queramos, es por poner un nombre, nada más. Vamos a crear la clase, param dto, param igual, new param dto, perfecto. Entonces ahora como podemos pasar, voy a devolver, sí, porque no marque error, retón, vamos a pasar el param, perfecto. Ahora como podemos pasar estos parámetros en la ruta, son parámetros de acá, entonces vamos a colocar acá, es el large, las llaves y un nombre, por ejemplo, message. Es el nombre, mensaje. Este es una ruta variable, por eso se le conoce como path variable, y finalmente es un parámetro. Y acá, para poder capturar este parámetro, que varía, por ejemplo, utilizamos la anotación con h, path variable, ahí lo tenemos, path variable, del tipo string, message. Exactamente el mismo nombre que tenemos acá, el mismo nombre de la variable de la ruta. Entonces acá y acá. Algo similar a lo que teníamos antes con el request param, ¿se acuerdan? Que por defecto se tiene que llamar igual, ¿no es cierto? Acá también. Bien, pero la diferencia es que acá sí que sí es obligatorio. Acá no tenemos el, si es requerido, por ejemplo, el require, acá no lo tenemos. Acá no tenemos, por ejemplo, si hacemos control click acá, esta anotación, o vemos acá la definición, a ver, control click. Acá tiene el nombre, el nombre, ah, y si tiene el require. Ya, pero si tiene el nombre, lo que sí no tiene valor por defecto, ya, pero sí podría ser requerido. Y vamos a pasar entonces acá en param.set message, el mensaje, y vamos a probar. Entonces la ruta es api, bar, bus, ya, con el mensaje. Ya tengo levantado, por supuesto guardé, entonces nos vamos acá, api, la ruta sería bar, de path variable, ¿no es cierto? Es el large, bus, es el large, y lo que viene acá es variable. Por ejemplo, el mensaje, mesa, es el mensaje que quiero enviar, mesa, lo recibe, se fijan. Ahora, si no lo envío, not found, no lo encuentra, se fijan, 4 de estos 4. Claro, porque no existe esa ruta. Y si coloco ese large y envío acá, tampoco, no lo encuentra. Lo que sí, como no lo he probado, para decir verdad, el require en false, no sé cómo se comportará. Vamos a ver. Tampoco, tampoco, al final el require acá, como sospechaba, no tiene ningún efecto, se fijan. Es decir, tiene que ser requerido enviar la ruta variable, que puede ser Andrés, hola Andrés, o puede ser lo que sea. PC, se fijan, porque es variable. Pero ese variable, en el fondo es un parámetro que estamos enviando, pero es un parámetro que se está enviando en la ruta. Es un poco más amistoso y un poco más estándar para todo lo que es API REST. Entonces, por general, si vamos a trabajar con API REST, la idea es mandar parámetros en la ruta. Y también es más amistoso para los buscadores, para indexar, por ejemplo, en Google, rutas de este tipo, que ruta con el signo pregunta o el appenstance, se fijan. Es mucho más amistoso anexar rutas de este tipo, con ese large. Entonces, es mucho mejor utilizar esta forma, par variable. Pero hay casos y casos que podemos requerir una y otra. Entonces, son diferentes formas. También podemos pasar múltiples parámetros, se fijan. Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase. Hola, un mensaje muy importante. Hola, un mensaje muy importante. Miren, que sería esta parte de la ruta variable. Tengan en cuenta que el require da lo mismo. Lo que sí, el name, es importante. El name. Porque, por ejemplo, si yo quiero que no se llame message, quiero que se llame, por ejemplo, en español, mensaje. Ese es el verdadero nombre, mensaje. Lo que sí, se tiene que llamar exactamente igual que acá. Entonces, por lo tanto, claro. Si le pongo mensaje acá, también tendría que ser mensaje acá. Ya, para que lo tengan en cuenta. O bien, si acá le ponemos mensaje o message otro. Otro, por ejemplo. No va a funcionar, ¿no es cierto? De hecho, lo vamos a demostrar. Como no se llaman igual, no hace el match. No coincide. Acá colocamos mensaje otro. Otro. Si fijan, no coincide. Pero lo vamos a probar igual. Enviamos, actualizamos y da un error. Mensaje otro no está presente. Como path variable. Y está bien, porque no coincide. No se llama igual. Entonces, en ese caso, el name sería correcto colocar acá message. Que en el fondo, el nombre del path variable es message. Ese. Y se va a poblar en este que se llama distinto. Y ahí sí que va a funcionar. ¿Se fijan? Y ahí sí. Entonces, para eso es el name. En caso de que el nombre sea distinto acá. Ya. Pero dejémoslo como el estándar. Por convención. Es decir, que se llame message nomás. Y esto lo quitamos. Que es lo más común. Message. Message. Y listo. Sin configuración anexa. Es decir, acá prima la convención por sobre la configuración. Convención de nombre. Eso es. Ya. Continuamos la siguiente clase con múltiples parámetros. Aunque ya me imagino que ya lo visualizan como sería. ¿Cierto? Nos vemos en el siguiente video.